Quédate por ahí, conmigo no vas, soy... ¿Elegante ustedes qué saben de elegancia? A mí son unos que comportan unos salvajes que no saben medir las consecuencias de sus actos. Necesito tomar aire. ¿Una fiesta? ¿Y qué es este idiota aquí? Ya llegó, ya llegó, un ratito. ¡Bienvenido! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Guau! Oye, ¿y tu disfraz? ¿Cómo que mi disfraz? ¿Este es mi disfraz? No, ¿qué va a ser tu disfraz? Mira, te presento a mi amiguito... ¡Ah! ¡No! Mira, tócalo, tócalo. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Mi película favorita! Por favor, vamos, pásalo. Vamos, vamos. La pinta está buenísima, ¿no? ¿Sí? Y que te quede plan que yo nunca pierdo Quiero pensar, quiero respirar Y nada me detiene, soy fugaz Soy una estrella Brillo a mi manera Simplemente bella ¡No! No me busques en redes No te voy a aceptar Primo, ¿está bien? Los Montalbán están haciendo una fiesta de disfraces. ¿Qué? ¿Fiesta? ¿Dónde? En la casa del frente. Ah. O sea, nos dicen nuestra vida y ahora festejan. Y encima son unos alienados con su Halloween. ¿Pero y nosotros qué? ¿Nos vamos a quedar atrás? Yo digo que celebremos el día de la canción, creo. Ajá. Esa es la actitud sobrina. Pásenle la voz a la tira y a Gaspar. Nosotros le vamos a enseñar lo que es un tunaz. Y no vaya. ¿Y cómo diría Joel? Cuatro. Oye. Cuidado. Gracias por invitarme. No, de nada. Igual fue un plan a último minuto, ¿no? Tú sabes. A tiempos desesperados, fiestas desesperadas. Lo que está pasando ahora no es más que un tropiezo en tu carrera. No, no estoy hablando de mi carrera. Mi vida está dando un giro y no en el sentido que yo esperaba. Tal vez para mejor. Por favor. Por favor. Yo solo sé que a donde tú vayas, yo te sigo, chef. ¿Puedes ver quién toca, por favor? Sí, 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 claro. Hay una jirafa, un pirata y un pato vestido de cazafantasmas. Sí, sí, mira. Para que te pongas arriba. Vamos a abrirles. Ahí voy. Un ratito. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelo! ¡Vengo! ¡Eso más! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos de fiesta! ¡Ah, échale! Sí, había sentido la canción que había. ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, Firtan, también se han puesto las pilas! Ah, sí, pero ellos están celebrando a Halloway. ¡Se cree gringos! Macarena, tú sí eres bienvenida. Eres la única Montalbán que se salva. ¡Ay, muchas gracias! ¡Es la verdadera de los hechos! ¡Es la verdadera de los hechos! ¡Ey! ¡Ya me están picando los peces y no son los champiñones! ¡Sígueme! 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 ¡Sígueme tú a mí! ¡Gol! ¡Eso es! ¡Eso es McGallera! ¡Cacouet! ¡Cacouet! ¡Y ¿Qué? ¡Cacouet! ¡Qué cosa! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, que toma! 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 ¡Salud! ¡Te borra! Hola, Cris. Hola. Hola. ¿Cómo me veo? Guapa. Gracias, tú también. ¿Adivina qué? ¿Qué? Te conseguí una sesión fotográfica. ¿En serio? Ajá. Sí, hablé con unos contactos, moví algunas cositas y ahora tú eres el nuevo fotógrafo. ¿De verdad? Gracias, Ana Lucía. Me viene bien ahora que no tengo trabajo. ¿Tu hermana te botó? Es una larga historia, pero ahora con este favorzote creo que voy a estar bien. Me gusta mucho verte brillar. Y además quería que me debas una. ¿Y cuál es el precio de que te deba una? Que bailes conmigo toda la noche. Está bien, Cleopatra. Pero no va a ser toda la noche. Quizá algún par de canciones. Bueno, veremos si puedes cumplir con eso, vampirito. ¿Vamos? Vamos. Toma, 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 toma. Toma, Tere. ¡Eso! ¡Que pegue, pegue, pegue! ¿Qué crees? ¿Vamos a ir a la fiesta? Ay, no, mi rey. Solo yo. He quedado con unas amigas. Más bien, anda soltando la guitarra que tienes que ir a taxear. Oye, Juana, no seas mala, pues. Ay, no, pero es Halloween. La gente está buscando un taxi. Pero que vaya más tarde. Pobre de ti que le hagas caso, Pepe, ¿ah? Pero no, Juanita tiene razón. Es justo en esta fiesta que no se billete. Oye, entonces justo este Pepe eres un... ¿Qué? No te miedas. Oye, Juana, así no es, ¿ah? Ay, pero el progreso implica esfuerzo, familia. Sí, vamos, Pepita. ¿A qué? ¿Vas conmigo? No, para que me jales con mi amiga. ¿Ahora? ¿Todavía con esa? Mira, escúchame, tú dices que eres de la familia González, ¿no? Pues la familia González no celebra Halloween. Así que que se vaya mi hermano, ese sonso, que se vaya a trabajar. Pero tú te quedas. Ay, bueno, pero... ¡Te quedas! Chapa acá. Chapa acá. Chapa. ¡Va! 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Una sentadita! ¡Ahí va el jarrón de mora! ¡Ay, después tiene que con cuidado! ¡Aproxima lejos! ¡Juro que le jodan! ¡Speeddy, por favor! ¿Cuántos más? ¡Ten más cuidado! Perdón, Frizzabel. Mañana, viejo, te compra dos. ¡No me doy, le llegan! ¡Ah! ¡Esta canción me encanta! ¡Vamos a bailar! Ana, no estoy cansada. ¡Bapirito! ¡Vamos a bailar! ¡Me encanta! ¡Solo esto! 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 ¡Ay! ¿Me caí? ¡Ay, se acabó el hielo! ¡Rosa! ¡Haz que una y una compra hielo! ¡Fue Rosa Malito! ¡Gracias! ¡Solo esto! ¡Se cornersaron el nombre! ¡No!